...tenerte con todo hacia arriba, mismos lados. Bien, Paya Dream en este caso va a optar por tener otra vez lo mismo, la Shibana. Hablemos de Shibana, a mí me encanta la Shibana, me encantan los dragones. No creo que la vuelvan a sacar. Pero la Shibana a mí no me pareció lo que quebrantó la partida, entonces para mí la pueden dejar sin problema, es un match que le favorecía a Kerfa y de hecho se notó que Kerfa se sintió muy cómodo, le sacó torretas, le sacó daño. Si no sacaban ese varón, pudo hacer mucho más castigo en la presión dividida porque es lo peor que te puede pasar cuando tú quieres ganar en Split Push, que el equipo enemigo tenga varón porque igual más rápido a base, porque los minions son más difíciles de castigar y por esta razón puedes pegarle menos a la torre. Entonces la Shibana para mí no es un problema, la Ahri para mí sí es un problema. ¿Será que la dejan abierta? Por ahora pues está abierta y Paya Dream puede sacar la opción, creo que fue el tercer pick de Vinky. Disponiblisima, el segundo. Sin problema lo puede volver a jugar. Segundo pick de hecho. Salió Ahri Jinx, así fue el orden. Wukong, respuesta en descuidado y luego Ahri Jinx y otra vez el Wukong. Como selección prioritaria para Paya Dream. Hombre, hay campeones que en una serie son inclinadores de la balanza, que quebrantan un poco el partido y en esta serie 100% ha sido Wukong el que ha tomado este papel, puesto que tiene de tres juegos ganados en la serie. Y es importante pues no dejarlo disponible. Ya vimos a Eflix jugándolo en dos ocasiones y siendo un completo dolor de cabeza. Feng en esta ocasión fue incluso uno de los candidatos al MACVP. Afelios Renata Glask para defenderse de la Jinx de Expontaneous. Mucho mejor, me encanta cómo está drafteando ahora sí para Dream. Porque el swing siento que te condiciona mucho a jugar la partida de una forma en específico y te anula otras posibilidades bonitas, como puede ser jugar con un hipertirador como Afelios. Renata Glask, que la hemos visto muy perdida en esta serie y que es una selección de total prioridad para este parche, que es muy buena para proteger justamente por la definitiva, para el desenganche. Y aquí viene Descuidado planteando también algo interesante para el carril inferior y es jugar para ese hipercarry, para dominar ese 2-2, para mantener a Afelios contra la torreta y poder quizá jugar para los dragones, porque es que esto ha sido una constante también. Pirate Dream, si vaya mal, le saca por lo menos un dragón porque Descuidado no le das a prioridad a los dragones primeros. Es que igual y te la flexean, que es una de las constantes en Descuidado, Johnny, y es justamente mostrar selecciones que no van para donde creemos que van. Y creo que Pirate Dream tiene que empezar a entender y leer este tipo de situaciones. Sucedía en la partida 2, te van a flexear, bla, 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 bla. ¿Te las flexearon o no te las flexearon? Que sí, que podía ser obvio, de hecho era bastante obvio que el Renekton iba a terminar jugando en la calle central, pero igual y si le sacabas un counter a Renekton en Huacali, en la parte superior, te volteaban la torna y terminé sacando una línea perdedora. En este caso creo que por primera vez en la serie no tienen líneas que están tan condicionadas a sufrir en el 1-1 o en el 2-2 en el caso del carril inferior y eso también fue muy importante y por ahora sí también está siendo Renata Glass que brinda una comodidad increíble para el tirador con los escudos porque te potencia, porque te ayuda a limpiar además el campeón y te brinda la comodidad de ese empuje que por ejemplo contra ese Bolívar puede ser muy molesto. La Ari sí que no la vamos a tener y esto es importante para el jugador porque para mí es el campeón que más dolores de cabeza significó en Pirate Dream en el juego pasado. Se va también Jax, Gwen y Fiora de la partida. Ahora, otra vez veremos la Shibana. Para mí, no. En mi opinión, no. No debería. El que sacó, el que funcionó, pero no tuvo tanto impacto como quizá alguien pensaría, ¿no? Porque dicen, bueno, sacaron Shibana y ganaron. Igual funcionó un poco en las manos de Vince para ralentizar de vez en cuando a Expontaneous, ralentizar de vez en cuando a Shieldworm y rascar un asesinato extra. Pero en esos órdenes de ideas, digamos que sí funcionó un poco la Shibana, pero igual tampoco fue tan imponente en esta partida. Ojo con la karma, que igual te la pueden flexear por esto mismo descuidado. Busca. Hombre, descuidado. Vas a mandar a Messi a jugar baloncesto. Johnny. O sea, el flex existe. Camil. ¿Por qué le darías la Camil? ¿Por qué mostrarías la Camil tan rápido? Porque no te va a castigar nada de lo que saquen a continuación. Solo banearon un Jax. Ya, ¿y qué más le molesta a Camil? Dime otro campeón que le moleste a Camil. El Gárgaras. El Gárgaras. Fastidiosa es la línea, pero más allá de castigar a la Camil, no realmente. O sea, no vas a mandar una Camil medio. No, no, no. Eso es ridículo. Sí, o sea, no tiene sentido. Sí, no, tampoco, tampoco. No tiene sentido. Igual, esta vez Vinkey va a sacar otro viejo de la escuela, que va a ser la Sobe. ¿Y cuál va a ser la respuesta por parte del 10, descuidado de eSports? Nos mostraba una Vex para iniciar. Una mala idea no me parece teniendo el Molliger. Pero igual creo que el Sindra es mucho mejor. Contra el Gucon es molesta, contra el Gárgaras es molesta. Igual puede quedar fácilmente desposicionada, así que hay que tener muchísimo cuidado. También la definitiva de Renata Glasks aporta mucho en esta composición, porque bueno, tenemos una Jinx, tenemos una Camil, esos roquetazos los pueden reventar fácilmente. Y el rango, la facilidad que tiene Pairatenim para jugar desde el rango o desde la cerca, me parece hermoso. Porque claro, desde el rango son fastidiosos, pero desde cerca también. El Gragas y el Gucon van a ser muy complicada la vida de Spontenius. Oye, voy a hacer el ejercicio, me voy a parar en mid y voy a medir el rango de la ulti de Renata. Porque te aseguro que de torreta a torreta por lo menos queda en el borde de las dos entradas. De torreta a torreta siento que es como la mitad, ¿no? Como que llegaría el 50% del camino. Debe llegar por lo menos, puede ser, a la mitad y por máximo a las dos antorchitas de las entradas. Es que hay que tener en cuenta que la torreta está bastante profunda. Yo creo que llega hasta la mitad, lo cual es una... Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una ulti muy buena. Es medio río casi lo que llega la ulti de Renata la otra vez que lo veíamos en partida. De hecho, desde el pixel bush alcanza a pasar el pit del varón. Sí, la verdad es que es un ulti de mucho cuidado y que, por ejemplo, en contra de Gucon es una selección muy, muy buena. A mí me encanta Renata, para mí es de los counter más grandes que tiene el campeón. Y en este caso evitan esa posibilidad de descuidado seleccionándolo ellos mismos. Y ahora mismo va a sentirse mucho más cómodo Feng. Ya lo vimos con comodidad la partida pasada. Y otra vez, para Vince, algo que decíamos en las claves de la victoria. Algo que te pueda holdear y que te aporte sin importar que se quede atrás. Gragas es por defecto quizá el mejor carrilero superior para aguantar líneas, para poderse curar. Tiene sustain, tiene buena limpieza de súbditos. Si algo se pone mal, barrilazo y pa' afuera. Entonces creo que el draft por parte de Paira Dream de repente se turbo enchufó. Está haciéndolo, Mufaveira lo está haciendo en realidad, gente. No, pero no lo mufes. Justin está haciéndolo con todo en este momento. Se hace Paira Dream el primer mapa. Y el pico de confianza que tienen ahora mismo debe ser increíble. Porque es que claro, cuando te ganaron ocho veces seguidas, tú ya estás cansado. Pero ganas la novena y dices, ojo. Ojo porque se hace la carnita, gente. Y aquí es donde se viene para arriba, Paira Dream. Esto podría ser bueno porque se suenan los Silver Scrapes. Se pueden sonar los Silver Scrapes de cara a un River Sweep. Podría existir. Algo así similar sucedía en la nacional colombiana, donde iba 2 a 1. De hecho, Zeus Bogotá, Braves sacó el mapa y al final Zeus dijo, te creas. Chao. Interesante. A ver si nos vamos nosotros también a quinto mapa. Por ahora vamos a la grieta del invocador. Rápido, rápido, rapidito. Con el Mag Delivery de McDonald's. Este cuarto mapa de la gran final de clausura de la Volcano Discover League. Ahí está, el ingreso del Mag Delivery de McDonald's. Nos permite ver la luna carmesí del Paira Dream en contra de Descuidado Esports. Johnny, ingresamos a la grieta del invocador. Arranca la cuarta partida. Puede ser la última o puede ser el inicio. Bueno, ya no tanto el inicio, sino la continuación de la ventaja para los Piratas. Sigue entonces la partida lentamente. La serie, lágrima en el carril superior para Vince. Y no de las de llorar, sino la que le da maná para poder aguantar este 1 para 1. Todo bastante estándar en cuanto a las runas, en cuanto a la itemización. Silver Worm con esta sindra que me gusta. Hace ratito que no veíamos así a Silver Worm con el campeón. Pero me gusta bastante en esta partida porque justamente puede tener la iniciativa por parte de Feng y por parte de Vince también. El detalle es que tiene que tener cuidado porque, claro, campeón inmóvil contra Sobe, contra Gu con Gragas, la pueden poner en una situación complicada. Pero eso son para los midlaners de bajo rango, que tienen el ki bajito. Porque este tipo, con lo que sabe hacer, debería sentirse bastante cómodo. Y Expontaneous, con ese purificar clave para poder jugar en contra de esta composición, en contra de la Renata Glaske, que no le impida ponerse a dar tiros a lo loco. En contra del equipo enemigo, porque los puede dar, pero contra su equipo y no es la idea. Ahí está, Binky aguantando desde lejitos. No le molesta tanto que empiece a sacar una que otra ventajilla allí, Shield Worm. Al final lo que va a buscar es tratar de limpiar la oleada rápidamente con esa estrella y también castigar un poco a su homónimo en la parte central del mapa, en la parte baja. Mientras tanto, vemos cómo Davo va ganando la posición poco a poco y empieza a hacerle mucho castigo a Zahedto. El repertorio de Davo, iba a decir que no fue bueno con Yumi, pero es que qué repertorio le pides a una Yumi, ¿no? O sea, ¿qué hace más que salir de vez en cuando? Jurar. No brilló tanto justamente por la característica del campeón. En esta ocasión con Karma sí puede ser un poquito más bully, más contundente, como le gusta hacer al soporte descuidado de eSports. La partida, es importante saber que si se va hacia juego tardío, tiene Pirate Dream ventajas importantes que tomar. Porque claro, ambas composiciones tienen hipercarries, tienen a la Camille, que es una bestia en juego tardío. Pero para el 5 contra 5, las facilidades que tiene Pirate Dream para proteger a Zahedto son bastante claras y además para molestar a Xpontenius con su combo de habilidades. Igual la partida empieza con total tranquilidad, muy ofensiva la parte inferior. Superior también, esto indica que puede jugar a Ifrix hacia el lado del mapa que quiera. Ifrix, que dentro de todo es, diría yo, el jugador que más nos quedó debiendo a lo largo del mapa número 3. Sí, y la pasó bastante mal, de hecho, la Ifrix allí, una partida difícil de manejar también, pensaría yo, teniendo en cuenta la itemización que buscaba. Zahedto es que recibe mucho castigo, Sofía lo mismo, en este caso por parte de Davo, le van a dar la vuelta y le van a tratar de repartir lo mismo. Fenk que se encuentra de frente con Ifrix, se reparten un par de golpecitos, todo por una de las peleas que más le gusta a Johnny y son esas peleas por Sentinelas o el destello de Sofía no es bueno, burbujador Milona contra destello de Davo, no tienen destello los soportes. Confianza, es lo clave, ya lo decía Sinana, la confianza es lo que mantiene las relaciones vivas también en la Liga de las Leyendas y claro, Paira Drem está totalmente confiado, ahora son ofensivos, buscan destellos, buscan ser agresivos en esta partida, que creo que así empezaron la serie. El problema es que poco a poco se fueron desviando de esto porque le salía mal el ser ofensivos y ahora mismo están en la parte inferior queriendo castigar a Davo que tiene ignición encima, no tiene destello disponible, puede terminar cayendo por un golpe, Saeto lo termina castigando y ahora quiere buscar la segunda también, lo mantiene contra el suelo, le empieza a dar machetazos correspondeños que tiene el flash disponible, lo va a usar en este momento, pero está cerca de caer, no puede perseguir Saetos, un golpe más, asesinato doble para el carril inferior de Paira Drem. Hay una doble en una feliosa en juego temprano, Johnny, qué peligro, eso es pegriloso, muy pegriloso y pegrilosa también llegaba la burbuja dormilona por parte de Vinky, frente a su homónimo rotación de Ifritx hacia la parte superior, hacia la parte central, toma los lóbregos y mientras tanto Vins creo que es la segunda partida en la que empieza ganando la liga. Importante esto en Paira Drem que otra vez está tomando ventajas en la individual, no respeta a Davo y aquí le pasó básicamente descuidado lo que a Paira tiene en el mapa 1, tienes a un jungla jugando hacia tu lado del mapa e igual quieres tirar la ventaja por querer ser agresivo cuando no toca y son dos eliminaciones para una failures que ya parte mucho más fuerte que Spontaneous, va a poder ser más bullying el 1 para 1, igual claro, Karma es ese campeón que te mantiene la línea, es un soporte bastante bullying, un soporte que presiona, que domina, pero ahora con esta diferencia en el marcador de oro empiezan a sufrir mucho más en el búnker. Growlite dice, el verdadero MVP de la victoria de arroba PairaDreamDG, el mismísimo más capo en diminutivo PinkySaurio, numeral VolcanoDiscover, ahí está Growlite, quién más está allí, ahí hay un pirata, no alcanzo a ver quién más está por allí. No, yo menos, yo tengo, de por sí que los dos somos bastante ciegos, pero yo te supero un poquito en la ceguera. Ustedes pueden ir a verlo en el Twitch de, de, en el Twitch de, de GeekSite, están en Costream, los chicos de GeekSite Esports, Growlite anda por ahí, creo que también debería estar el Dead Sounds incluso, mi mochito FiuFiu por allí porque es, es él quien maneja las cuentas de GeekSite al final. Sí, cómo roba, no, cómo trabaja, ese sí trabaja de verdad, no, cómo los castan. Al pirata Spinky. Cuidado, porque Saetos lentamente sigue dominando en esa línea inferior. Partida de escalado, partida que va a estar muy tranquila en estos primeros minutos, a quien más le conviene esto es a PairaDream, porque insisto que en el escalado se sienten fuertes en juego tardío y además tienen un Gukong que puede aportar muchísimo más que Bolívar, definitiva por parte de Vince que no conecta. Y Kerfa le dice Ugu, no me dio, casi que me da eso. En la parte inferior empieza a sufrir castigo, ahí está el cuidado, porque se va a encontrar con el mono nivel 4 para los dos. No hay presión en medio, no hay presión en botes, tú debes ser dragón para PairaDream. Hay presión ahora sí en la parte central del mapa, pero para los piratas que van a volcarse a sacar este primer dragón de la partida, dragón de las nubes. Producción va a pausar la partida en este momento, no vamos a pausar nada, pero sí que se pause el chat, Johnny, porque dice Sindana que si piratas gana, le da a Caveira lo que quiera. ¿Cómo, Teo? Por favor, son las 10.40. Pero lo dijo Sindana, no lo dije yo. Sí, pero lo estás diciendo tú en vivo, o sea, a nosotros no nos importa que Sindana le vaya a dar cualquier skin, porque es a lo que se refiere. Una skin, una salida a comer. No, se refiere a cualquier skin, es que no salió completo el mensaje. Ya, 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 ahí está, es verdad. Entonces, no, 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 pues no queremos saber eso, porque es un problema para los que no tenemos skins. Una matrícula en la UDLA también le puede regalar. Cuidado con Binky, la parte central jugando en contra es Silworm, con bastante candela, tiene que retroceder, porque el colombiano tomaba ventaja para intentarlo castigar. Kerfa también se habilitaba en contra de Vince, que no pierde ningún recurso. Ganan esa jaiba en la parte superior del mapa, que les va a servir para tener un poquito más de impacto sobre el heraldo de la grieta. Se mueve de momento a Eflix hacia medio. No aparece todavía Boliberto, no aparece todavía Fenn. Más conveniente esto para Piratrim, ya que Fenn evidentemente puede aportar más daño, más utilidad y más peligro en el juego tardío. Cosas de las que Johnny y yo nos hemos quejado desde 2020 en esta liga. Jugar Boliber y no aparecer en juego temprano. Jugar Boliber y tener la definitiva y no buscar sumergimientos bajo torre. De momento, pues el juego temprano está siendo algo complicado. De todas formas, para la escuadra Pirata, Burbuja Dormilona, que mandaba a mimir rápidamente a Silworm en la parte media. Mientras tanto, hacia la parte inferior, castigan Saetos y Sofía, que tienen la ventaja. En súbditos no, pero en asesinatos sí que la tienen. Tienen ojo Sofía que les va a terminar cancelando el retroceso a base a sus rivales de la parte baja. Esta es la oportunidad para que Davo quizá quiera retornar y buscar unas rotaciones al heraldo. Tienen que aprovechar porque la única línea que está sufriendo, bueno, no sufriendo, que está castigando en este mapa, es Kerfa. Está haciéndolo bien, lo mantiene contra las cuerdas a Vince, así que es la única oportunidad que tiene de tomar este heraldo. La partida pasada también empezaba así, con un heraldo que tomaba a Piratrim y que empezaba a abrir el mapa con mucha contundencia. Teleportación por parte de Silworm, bueno, se empieza a rotar Kerfa, que tiene la prioridad en la línea. Esta puede ser buena para Descuidado. Empiezan a revelar un poco, en este caso, Vinky, la posición en donde se encontraba Ifricks. Parece que no van a buscar pelear el heraldo. Segundo objetivo neutral que queda en las manos piratas. Primer heraldo de la partida, la última vez que esto lo consiguió Piratrim, ganó el mapa. Sí, claro. Ahora mismo, bueno, tienes opciones, ¿no, Teo? Listo, no denegamos el heraldo. ¿Qué hay que hacer ahora? Buscar una rotación en la cual no nos castiguen tanto la torreta de medio, porque a partir de allí fue que terminó perdiendo la partida. ¿Has cuidado? De acuerdo. Y te pueden replicar la composición, porque claro, no es una Ari, pero igual Zoe es muy buena para jugar cuando tiene el control de la visión y tienen también al Gukong, que fue tan importante para plantar esas cacerías. Entonces, Piratrim está cumpliendo los condicionales de victorias y esto fuese un libreto, está escribiéndolo exactamente igual que en el mapa número 3 y esto, claro, es positivísimo para Piratrim, que tiene ventaja en el marcador de oro. ¡Hola! Es muy amplia. Si no está en problemas, cuidado, porque aquí viene la definitiva por parte de Sofía, conectan antes de que use el destello. Está totalmente encerrado, cae el ciclóperio, se acerca lentamente a EFZ a ayudarlo. Vamos a pelear o no vamos a pelear. Nos vamos, nos quedamos, se tienen que ir, tienen que arreglarse. Una eliminación para Vinky. En este punto puede caer el jugador por parte de FENG y va a ser FENG directamente. Maná para buscar sobre el agua, pero ahí puede caer la burbuja de Orbilona que no la tenía, no la alcanzaba, me parece el Maná. Dos eliminaciones para Vinky, una para descuidado y se la lleva quizá quien menos quiera que se lleve la quien. Se termina llevando el asesinato a Eiflix frente a FENG, era quien lo había dejado más crítico en el momento en el que Sofía le da ese segundo aire, esa segunda oportunidad. Al final no logra mantenerse con vida, pero son dos bajas para Vinky, dos bajas para Saetos, que son dos de los tres jugadores que destacaron muchísisísimo en el mapa anterior, Johnny, incluyendo allí a Sofía que está jugándose una partida maravillosa, cuatro asistencias de cuatro. Ahora, ¿qué hacía Eichil, bro? No lo sé. No tiene sentido, claro, fue a poner ese guard. Había algo de cover, pero estaban muy lejos. Bueno, algo de cover, es un decir, porque si te encuentras justo a lo que pasó a dos pibes saliendo de ese bush, no hay tiempo de reacción. Ahora quieren castigar a Vinky que no tiene destello disponible definitiva, que puede llegar a dispersar a los débiles que no conecta, ignición, caía sobre Eichil simplemente para hacerlo retroceder. ¿El heraldo? Muchos súbditos en la parte de abajo, mucha presión y heraldo de la grieta van a poner más fuertes a Zahetos, igual la rotación por parte de Descuidado no parece ser tan ofensiva como para que tenga que soltar del todo esta ventaja para Dream. Tres placas repartidas, no, el heraldo se lo lleva todo el orofeng, 320 para el Wukong, pero igual una placa que se alcanzaba a tomar Zahetos. Ya, igual 320 de oro para un Wukong en juego temprano que tiene ventajas pequeñas, que solamente en objetos al final no, ninguna ventaja, de hecho las ventajas las tiene todas Eiflix. Estoy re loco. Todo está igual, también sirve un montón que se lleve un poco de oro en este punto Feng, que quizás no está teniendo una partida en juego temprano tan positiva como la anterior, pero que le va a funcionar una barbaridad. Gasta la definitiva, Vince en la parte superior, Kerfa que recibe algo de castigo, cuidado Feng en problemas, encuentra Expontaneous, busca la vida de Davo, aparecen Zahetos y Sofía para hacer el cover también, sobre su junglero dragón infernal que se aparece en la grieta del invocador y puede ser otra alma, Hextech, y qué peligro si es que logra hacer así. Y lo van a iniciar, siento un poco apagado a mi compa Eiflix, pero aquí se quiere calentar en la parte central que está pasando, producción, dámela en medio, no, ya no me des nada, ya no me sirve, ya no lo necesito, porque el asesinato se hacía realidad en la parte central a favor de Eiflix, ya estaba la definitiva, pero esto inhabilita la posibilidad de un dragón tranquilo por parte de Pyra Dream, cuidado porque otra placa que va a conseguir en este momento Saetos, tiene rotación definitiva por parte de Renata Glass, también la vigilia de la luz lunar de Saetos, pero cuidado porque se confían, rotación triple, cuádruple por parte de Descuidado. Muchos recursos que gasta la boda en de Pyra Dream, no tienen definitivas, no tiene destello, Sofía sí que lo tiene, pero no lo va a usar de momento, ojo cuidado con Feng, dispersar a los débiles, que es bueno por parte de Shield Warp, se dan la vuelta, lo terminaban cazando, otro asesinato ya para Saetos que consigue el tercero en su racha personal, a buscar ahora a Expontaneous Eiflix, se tienen que salir corriendo de allí, buen trabajo por parte de Sofía, que no podían sacar el dragón, déjame que me ría y lo termine sacando nuevamente en tu cara, ¡ay! ¡ay! El cohete requete mortal que le rosa las manguitas, ¡venga! Ahí llegaba detrás de Sofía. Literalmente sin danas y llega, ¡ey! No, no es cierto, no es cierto, minuto 13 de la partida, Cabeyra, déjenlo tranquilo, no me toquen a Mufaveira que se le quiere así quietito, cuidado, se habilita a Saetos por la mínima, se lleva casi la eliminación de Expontaneous, gasta el destello, esto quizá es un problema pero tampoco le preocupa tanto, 3-0-1 va el tipo, Paira Dream totalmente enfocado, esto es tercer mapa, sí, esto es, bueno, tercer mapa, no, quinto mapa, porque tercero ya pasamos, esto es quinto mapa, así como viene siendo, porque Paira Dream está conectadísimo, Melvin, ¿qué nos dice? Toda la buena vibra para la remontada, arroba Paira Dream con los brazos en alto, como Goku, cargando energía para la Genki Dama, Saetos que no tiene flash, viene llegando rápidamente pero no lo alcanzan a asesinar, le falta poco el kill para baitear, lo va a usar en la última, ahí, sin problema, cronómetro, va a comprar, Daussi mete bajo la torre, ¿qué hace descuidado? ¿qué hace descuidado? Increíble, además la doble baja que quedaba en manos del tirador pirata, 5-0-1 para Saetos que se empieza a poner fortísimo, grandototote y fortototote, este sí que se comía su cereal por las mañanas, Johnny, pero seguramente lo acompañó para esta noche con un McDonald's fresquito, justamente pedido con su aplicación del McDelivery, lo mismo pasa con Vince en la parte superior, ¿quién es Kerfa? Yo ese no lo conozco, ignición encima, destello defensivo, el tonel explosivo que no es el mejor, se come dos torretazos, Kerfa tiene que retroceder, lo juega de buena manera Vince. Uf, un pasito más de ese tonel explosivo hacia abajo y le pegaba una unplayada a Kerfa que creo que se sacaban encima a todas las que le han terminado por caer en contra, chao nomás, destello por parte de Fein, eliminación, Pyra Dream en su mejor momento en toda la competencia sin lugar a dudas, esto tiene pinta de quinto mapa, igual, qué divertido ser top laner, tú holdeas tu línea, vas ganando en minions, han sacado incluso placa y mientras tanto se cae todo a pedazos en la parte de abajo porque es que no entiendo qué hace descuidado, literalmente yo en solo Q, ¿qué hizo descuidado? ¿por qué? ¿por qué descuidado hizo eso? ¿por qué Davo flasheó? ¿por qué Heffrey que metió el cronómetro si estaba muerto igual? ¿por qué? ¿por qué todo? ¿por qué todo, Teo? ¿no entiendo qué hace descuidado? ¿por qué el río es azul morado? ¿cómo? mira, tiene tonalidades moradas segundo Heraldo de la Grieta y debe ser seguramente por esto que el río tiene estas tonalidades violetas porque Feng va a buscar el segundo objetivo el otro día estaba leyendo porque a mí me encanta leer Johnny, me encanta leer sobre el lore de League of Legends y yo sé que a ustedes también les encanta es por esto que les tenemos una dinámica increíble para ganarse unas boletas dobles a la super final de la próxima semana Heffrey se quería hacer la milagrosa llega también Shieldworm cuidado hacia la parte inferior del mapa quieren desenganchar y llevarse la torreta primera de la partida la consigue al final Expontaneous buen zoneo por parte de Pirate Dream no, en contra de Pirate Dream ¿qué hay que hacer para las boletas Johnny? para las boletas simple a ver, pueden estar pendientes de las redes sociales de nosotros o de cualquiera de sus equipos pero por ahora lo que estamos viendo es Castigo Budos sobre Kerr con la parte superior de Fenn cuidado porque le hacía la paradinha de Ronaldinho pero igual no se terminaba cayendo en el baiteo ¿cómo vamos con los libros? ¿seguimos con los libros? sí los libros me gusta ¿qué les tiraron una última numeral Volcano Discover y la dinámica es la siguiente tienen que reemplazar el nombre de su libro bueno, no de su libro favorito de cualquier libro el nombre de cualquier libro alguna palabra de ese libro reemplácenlo por el nombre de un campeón los mejores se van a terminar llevando un pase doble para la final el próximo miércoles en Quito en la Universidad de las Américas tienen que poder desplazarse hasta allí obviamente o estar en Quito no tiene sentido sí, pues desplazarse hacia el lugar porque si están en Quito y no pueden ir pues da lo mismo entonces tienen que poder desplazarse hacia la Universidad de las Américas y con ese pase doble entran a la super final que por ahora como se dan cuenta va a estar picadita porque Pirate Dream sí, sí tiene con qué hacer las cosas empatados en torretas en la parte inferior del mapa el oro es favorable para Pirate Dream por 2.500 pocos equipos pueden decir que pusieron a descuidado en esta posición a lo largo del split y creo que de hecho solo God's Plan es el que lo cumplió tanto como Pirate Dream ahora mismo cuidado porque la visión la tiene de momento la escuadra del búnker que se va a volcar quizás a buscar el asesinato encima de Feng hay problemas en la parte central Zaitos y Sofía no se vuelen lo que viene Shilbon que se muestra también lo hace Spontaneous también lo hace Davo de momento las torretas que caen han sido la de la parte central perdón las dos de la parte inferior a Heraldo de la grieta en las manos de Pirate Dream y nuevamente tenemos grieta Hextech Johnny dos partidas consecutivas con Alma Hextech y en este mismo orden Vientos Infierno Hextech está arreglado toda esta transmisión es una mentira está grabado el gobierno nos miente cuidado en la parte central Vicky quiere hacer castillo en contra de Spontaneous está en problema Dukuja que conecta pero no sigues repartiendo daño Heraldo de la grieta que se va a encontrar con la torreta de la parte central la consiguen una vez más todas las condiciones de victoria que veíamos en el mapa pasado se están dando para Pirate Dream consiguen Heraldo consiguen torreta tienen a Zaitos fuerte pegando gratis teleportación de Kerfa complicado pero teleportación por parte de Kerfa llega Kerfa hacia la parte inferior del mapa no tiene la teleportación bien si que la tiene la termina utilizando Ivryx nuevamente que cae Zaitos es un dominador seis asesinatos para el tirador de Pirate Dream hay que buscar la vida de Shieldworm y lo consiguen conectar con el ciclón al final y se da la vuelta logra escapar al final Davo Spontaneous también hace lo propio el escudo gusano Kerfa que se encuentra en la parte baja empujando a su haber como quiere y cuando quiere porque que no hay torreta mi pana llegaba LA Dragona Hextech para la escuadra pirata que hace Ivryx no entiendo que está haciendo Ivryx el mapa 3 y el mapa 4 ha estado totalmente perdido y Feng va volando o sea Feng está en su cumpleaños es el mejor día de su vida el tipo está haciendo lo que quiere en las teamfights y su equipo lo sigue de muy buena forma para conseguir más y más ventajas 6-0-1 para Zaitos pierde teleportación Kerfa está pasando lo mismo que el mapa pasado es decir Kerfa quiere rotar pero cuando llega ya es muy tarde porque ya se regalaron porque ya se pararon mal porque ya Feng aprovechó la brecha de oportunidad para entrar a reventarlos porque ya Vinky seteó con una burbuja de Orvilona y ya no hay forma de ganar el 5 para 5 esta partida está muy a favor de los piratas ventaja de oro bastante fuerte 4.000 un Zaitos que va a 6-0-1 eso también hay que tenerlo en cuenta vamos a ver el contador de oro Discover Teo porque es una ventaja muy amplia pero quien la tiene porque si toda la tiene Zaitos por ahí puede estar la brecha de oportunidad de reventamos a Zaitos y estamos en igualdad de condiciones claro es un peligro cuando solamente un jugador es el que se mantiene tan arriba la diferencia en la parte superior favorece al búnker en la jungla sí que está en manos del carrilero sin carril de Pirate Dream 6.800 frente a 6.000 apenas 800 de oro para Feng en la parte central del mapa también existe una ventaja favorable para Vinky y en la parte inferior igual y está toda la ventaja 2.000 de oro para Zaitos es una ventaja muy muy contundente la que tienen repartidas en todas las líneas salvo en la calle superior es la única donde no flaquea creo que es lo único que hasta el día de hoy ha sido constante bueno un kerfa dominando arroba sebasleon952 nos dice el día que perdió el Wukong bueno esa esa también me gusta notenlo en la lista por favor el problema es que ese día parece que no es hoy que otra vez están haciendo lo mismo cuidado si no tienen problemas miren a buscarlo Vinky no tenía destello disponible y va a ser eliminación otra vez para Hyfric no le cae una a los carry no ven media baja eso es un peligro no ven un pixel de eliminación eso es un peligro porque esa kill que existía la segunda de hecho para Pirate Dream que existía en Mid hace mucho tiempo ya hace como 10 minutos que fue poder desatado de Shieldworm la debía o sea es que estaba muerto Vinky no podía escapar de allí llegó Hyfric y la sacó sacó la kill él no ha visto un solo asesinato Shieldworm en toda la partida y esto no le está permitiendo crecer que sí que sí que sí Johnny que las asistencias también dan oro pero no te da la misma cantidad de oro una asistencia que un asesinato claro y si es un Gukong si es un Diego tú dices va te lo compro pero es al final un Bolivar que empieza a ser un costal de carne para este punto igual descuidado no da el brazo a torcer siguen obteniendo presión en el mapa a través de esas torretas estructura que consigues Contenius en la parte de arriba Zaito se le quiere calentar en el 1 para 1 está complicado bueno en el 2 para 2 está complicado ganar esa pelea porque tiene ya ventaja de objeto tiene para penetrar esa armadura de Eifrig sin problema ahora Fenn podría estar quedando vendido porque Kerr se acercaba lentamente segundo objeto que ya está buscando tiene que romper un poco la build esta vez porque primero busca resistencia mágica contra Vince esta selección de Gragas me parece estrella contra este tipo o sea en esta partida creo que el Gragas es clave el tipo que se tiró el cabezazo de sacar un Gragas no sé si fue Caveira no fue o Justin no sé quién fue si fue Justin también pero por favor Jotas un aumento para el pibe es que es el campeón holder por excelencia es buenísimo no hay chance de que Kerr destroce como destrozó los juegos pasados teniendo al Gragas enfrente y ahora mismo pues lo está holdeando mientras el resto de su equipo hace magia descuidado muy complicado te imaginas que hoy sale para ir a Dream campeón la cara de payaso con la que queda el 90% de los analistas de Twitter y seguidores de la vida va a sonar yo tengo fe yo tengo fe que va a terminar sonando burbuja de armillona que quería buscar la vida de Kerr para lograr escapar hacia la parte superior del mapa poco se habla de que Shilworm que Vinky perdón casi se solea a Shilworm en 2 contra 1 sí eso estuvo pesadito soy peligrosa la Syndra sufriendo mucho en este mapa todos de hechos que no tienen como jugar el mapa se viene el dragón en un minuto una grieta que es importantísima en esta composición hace maravillas y no tienen como pelearla tampoco hay teleportación en Kerr seguramente la va a usar ojalá y Vince no se la vuelva a cancelar pero si lo hace y bueno así no lo haga el 5 para 5 si no logran hacerle algo a Saetos para que se muera de primeras va a reventarlos porque tiene demasiado daño la única oportunidad Teo para mí de que Descuidado gane la team fight es que ellos se lleven una kill primero porque eso va a ser que Spontaneo reviente de lo contrario no van a ganar igual y si sacan la kill tiene que desenganchar instantáneamente Pyra Dream no pueden regalar asesinatos a estas alturas de la partida se muere uno listo solteamos el objetivo no importa se intentó no pasa nada una chancletada de mi mamá dolía menos menos que ese golpe por parte no lo han visto ya lo vieron que terminan revelando a Kerfa que llegaba con la teleportación hacia la parte baja del mapa Vince que todavía tiene su teleportación disponible llega a la teleportación por parte de Shieldborn que se cura un poquito y prende el Shureli rápidamente busca al dispersar a los débiles no conecta nada encima de la escuadra de Pyra Dream siga guardando Kerfa en ese arbusto y les puede dar la vuelta dice Vince ¿para dónde? ¿para dónde mi rey? que yo sé que yo sé que estás ahí parado no te me preocupes vente a ver hola ¿qué tal? ¿cómo te va? muy bien me alegra inicia rápidamente el ciclón por parte de Fenn conectando encima de iFlix que también la cayendo asesinato y asuntos pendientes que aparecen por parte de Sofía saca corriendo ahora la escuadra de descuidado eSports iFlix que no puede continuar con el castigo empieza a castigar también fuertemente Expondenius como le queda posible ojo cuidado con Vinky que quiere llegar tratar de conectar a esa estrella saltarina no está con vida al carrilero central de la escuadra del búnker Kerfa que se da la vuelta cuidado con Fenn que puede terminar siendo castigado Vinky que va a buscar a como dé lugar llevarse esta baja Fins es quien lo va a terminar persiguiendo ojo cuidado que les puede dar la vuelta Sofía también Saetos hoy llegaban los mascafuegos pero iFlix es el que está recibiendo el castigo por parte de Vinky quien es quien lo termina finiquitando Saetos que conecta mucho daño pero no consiguen caer encima de él Spontaneous es quien terminaba cayendo a doble asesinato ahora para Vinky que está jugándose la partida de su vida son 5 en contra de 3 terminan cazando fuertemente a Davo lo hace de buena manera Sofía consigue al final el alma Dragona Hextec ahora para la escuadra pirata van a perseguir a Davo hasta el fin del mundo lo tiene Vince de frente hola como estás 4 niveles de ventaja para mi tu cuantos tienes ya eso pensé mi rey para donde tan basado mi Davo que te está pasando compa y tonel explosivo para tu casa hasta luego flexiando y flexea también la visión de la Udla de la escuadra pirata ahora mismo van a buscar ese varón y es importante saber cómo está esa visión la puntuación es clara que favorece a Pirate Dreams a Etos ha tenido más prioridad en el mapa Vinky ha tenido más prioridad en el mapa otro juego donde descuidado no se puede llevar la torreta de medio otro juego donde Pirate Dreams les está comiendo el mapa y otro juego donde descuidado se siente peor que nunca es que no tengo idea que están haciendo no tengo idea para empezar Ifrex está jugando unos juegos cuestionables pero si se roba esto va a ser el héroe el Psycho no Hero que puede caer en este momento 5 mil de vida que tiene el varón Asher no tiene idea de qué está pasando a ver qué va a hacer un guard necesita 3 mil de vida tiene el objetivo se engancha con la definitiva y ahora queda totalmente vendido lo van a reventar rápidamente antes de que pueda llevárselo con un castigo y ahí viene el roquetazo por parte de Jin que llega bastante tarde varón Asher para Pirate Dreams descuidado con el mapa ya el mapa en sus manos perdón Pirate Dreams ya con el mapa en sus manos Danny Milu dice mi libro favorito sin duda el Alistar del Madá pero por qué los copies ese ya salió Danny ese ya no porque eres fanhater de Danny bueno leelo tú mandó un tweet no yo jamás leería un tweet no no es cierto arroba Danny Milu que decía el copy del alquimista de Pablo Coelho pero eso es lo que diríamos si ese hubiese sido su copy la quería sabotear porque ya estoy cansado de que no venga a ver las transmisiones porque no sé no sé qué te pasó Danny Milu no eras así perdiste la humildad y ya no vienes a ver la transmisión ni a tuitear pero ahora sí va el tweet de verdad descuidado demasiado humilde que ya se cansaron de ganar 3-0 en todas las finales y ahora quieren darle un poco de contenido a los espectadores qué grande descuidado saluditos a los casters a los tiernos a los tiernos que los veo dice a los tiernos que los veo a los tiernos ahí dice tiernos sí a los tiempos a los tiempos dice tiernos somos tiernos no dice tiernos dice tiernos que somos muy tiernos abracito para Danny como siempre siempre bancándola cuidado porque ahora mismo Ifreaks no aporta gran cosa la itemización no la itemización es un problema Silver murió casi que muere te acaban acá te acaban acá esto está cerradísimo que te acaban cae la torreta inhibidora de la parte central del mapa Kerfa mientras tanto jugando al empuje dividido poco le importa esto en este momento a Pirate Dream se llevaba dos torretas y algo de oro extra también pero con esto pueden acabar rápidamente la partida los jugadores del equipo pirata el retador en esta ocasión el destello quedaba crítico tenía que salir corriendo de allí va a ser doble inhibidor para el equipo de Pirate Dream que puede caer Gragas mientras tanto en el uno contra uno se terminaba llevando la vida de Kerfa caía el soleador soleado finalmente y con esto son los piratas Tururú 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 para Pirate Dream la embarcación está más viva que nunca ¿Dónde están los del 3-0? ¿Dónde están los del 3-1? ¿Dónde están los de este equipo? Está en el suelo este equipo está más vivo que Tururú Tururú